¡Suscríbete al canal! 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 Real Reforma, déjate mirar los ojos. Hoy se me viene peinado. De martes a domingo. De martes a domingo. Entre semana se abre de 4 a 8 de la noche. Y los fines de semana de 10 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Nos podrías mandar un saludo a toda la gente del Terno? Un saludo a toda la gente del Terno. Pero más padre, más bonito. Un saludo a toda la gente del Terno. Un saludo a toda la gente del Terno. Un beso, un beso. No, a mí, a mí. ¡Continúe la carne! Se trata de fomentar al deporte, al trabajo en equipo. Es un juego de simulación estratégica y militar. Pero, pues se trata como un equipo de fútbol, se trata de que un equipo le gane al otro. Importante. Son postas, son bolitas de pintura. Pues aquí tengo, mira. Lo traigo en un cargador. A ver, a ver. A ver se puede acercar la cámara. Oye, ¿y a qué saben? Saben, como chocoretas. Oye, ¿esto te puede generar un moretón? Pues ya depende de si está muy alterada la réplica, pero por general están reguladas ahí. Ah, ok. Los centros han de jugar para que todos en un mismo nivel, por así decirlo. Sí. Sí, todos estamos igual. No hay nadie más, este, mejor que otro, iba a decir más mejor, como el Gobe. No, es que el Gobe es camarada de ahí de la colonia. Chido, chido. Opa. Se puede dar una vuelta para verlos, para verlos, para verlos. Soy Pepe Luchón, desde La Carnage, y continuamos con más. Yeah. No, este, te digo, el chiste es no lastimar, sino crear un ambiente de camaradería, de equipo, compañerismo, y todos, este, alegres. Listo, chavos. Bueno, ¿qué nos dieron por ahí unos tips? Por ahorita vamos a ir a tirar, si me dan chance de ir a tirar. Pruébalas, pruébalas. Ahí te doy un poquito. Oye, están chidas esas pastillas, compañero. No, y te sirven para otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, soy tu amigo Pepe Luchón. Esto fue... A ver, a ver, a ver. Para irnos, para irnos y seguir grabando. Soy tu amigo Pepe Luchón con mis amigos de... Airsoft Tactico y Backyard. Y seguimos aquí en alterno.com. Yeah. Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy yo, Pepe Luchón. Y así, así, cerramos La Carnage, el aniversario número 15. Muchas felicidades a toda la gente de La Carnage. Así nos despedimos. Ya nos vamos. Voy a ver si me llevo una de estas chicas al camerino. Vamos a ver quién se quiere ir. ¿Quién se va con Pepe al camerino? Chale, nadie, bueno. Ya nos vamos. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a ver. Vamos a ver. Pañate mi的话. Pañate miemon, leza un ejemplo por ejemplo mal. Pas al tiempo por ejemplo, El Ahabá lo sacó. ¡Gracias!